Amigos, ¿qué tal? Les saluda Edward Easterfaux, y en esta ocasión vamos a hablar de Dead Angle y su debut de Ultraviolence, así que lo hicimos rápidamente en materia. Ah, Dead Angle. Si tú te deseas ser amante, fan del thrash metal, y no conoces a Dead Angle, auténticamente entrega tus credenciales de thrash. Tú no eres un metalero de coraza, tú no eres un thracher, tú no sabes de thrash metal, así de sencillo, señores. ¿Qué tiene Dead Angle para ofrecernos? Primero que nada, esta banda no tiene los mejores reflectores, ya que a lo largo de la historia, a lo menos de finales de los ochentas, hubo un gran auge de muchísimas bandas que tuvieron una propuesta y esencia de lo que es el thrash metal, muchas de ellas haciendo discos totalmente gloriosos, fantásticos, agresivos, por no ver alguno de ellos como Dark Angle. Pero Dead Angle es una banda que sin duda, cuando tú los pones por primera vez y más con este trabajo, lo único que te queda es simple y sencillamente contemplar y volverte absolutamente loco. No hay otra mejor forma de describirlo, si he dicho, señores. Liberado en el año de 1987, año en el que también pudo destacar lanzamientos como lo son el Among the Living, The Anthrax, El Rit, The Coroner, o el Malevolent Assault of Tomorrow, The Violent Force, por nombrar algunos otros trabajos. Sin duda, la curiosidad que puedo meter dentro de este trabajo es que todos los integrantes de esta banda, en el momento en que grabaron este trabajo, se menciona que algunos eran incluso menores de edad, o sea, todos son familia, todos los miembros que incorporaban en ese momento la banda, ya sea que sean primos lejanos o primos segundos, el orden muy específico, pero todos comparten un rasgo familiar. Sin curioso se menciona que el baterista tenía por ahí unos 14, 15 años cuando grabó la batería, este trabajo totalmente salvaje. Fue un total de 8 piezas que nos hacen un compilado de 45 a 46 minutos que se pasan, pero volando, realmente la ejecución aquí es magistral, magnífica, fenomenal. Unos gritos, señores, que así se los digo, señores. Si tú estás iniciando en el Thrash Metal, auténticamente te recomiendo que escuches esto en audífonos, porque si lo escuchas a todo volumen de una bocina, simple y sencillamente tu familia va a entrar al cuarto a la fuerza y va a decir, ¿a quién andas conjurando? ¿Qué andas haciendo? ¿A quién estás matando? Porque en serio somos gritos, pero tremendos. Pero una vez dicho esto, empecemos a hablar más conciso de este trabajo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con la pieza que le da inicio a este mismo llamado Thrashers? ¿Qué les puede decir de esta pieza? Describámoslo con una frase, una carta de amor al Thrash. Peleando, caerse en el escenario, gritando con rabia, locura, por todos lados, cayendo al suelo, morir por tu aliento y viendo hasta tu muerte. Estos Thrashers acabarán contigo, Thrashers hasta el final. Es una pieza totalmente violenta que te presentaba el panorama de lo que Dead Angle te iba a ofrecer. Y cosa curiosa, esta es una pieza muy larga, o sea, 7 minutos de duración, bastante impactante. Si bien los que indican las canciones, particularmente es en una declaración de principios con algún instrumental, Dead Angle se pasó eso por el arco del triunfo y nos trae una Thrashers de 7 minutos con una ejecución totalmente violenta. Incluso teniendo aspectos bastante técnicos en su ejecución. Luego de esto pasamos a una pieza bastante polémica que a fechas actuales sería una pieza con la cual serían motivo y causa de cancelación. Hablemos de Evil Brace, el sacerdote maldito. Ni siquiera el mismísimo Satanás se atreve a verlo porque dice No, no, está bien que sea un desgraciado, pero tú cabrón, ¿tú qué estás haciendo acá? Bueno, realmente, técnicamente está denotando lo que es el abuso de índole sexual hacia una mujer o hacia aquellos... Bueno, a lo mejor no lo digo para no meterme en problemas con YouTube por lo que ya vengo mencionando, pero técnicamente es una pieza que denota de tal forma el acto, de una forma que realmente tú sientes que es algo totalmente maligno, que tú no te lo esperas, que dices, ¿qué fregados estoy escuchando yo? Evil Brace is the Man, no deja eso, y eso es lo especial de este álbum, que no tienen pelos en la lengua para decir las cosas, técnicamente las escribe tan gráficas y tan violentamente como tú te lo puedes esperar. Luego de ello viene una de mis piezas principalmente favoritas de este trabajo, Brecious Souls. Describe ese ritual en el cual todos los involucrados se terminan convirtiendo en una auténtica bestia, un auténtico monso, que lo único que están esperando es degollar a su pobre víctima que está en el centro y acabar con él. No se menciona en ningún aspecto que sea por alguna obra negra, una obra de magia negra o algo por el estilo, pero sin embargo ya tan solo el hecho del acto lo hace totalmente violenta. Brecious Souls, el ver el modo en como estos gritos se ejecutan. Seguimos hablando de eso. Quien no se haya roto el cuello con una pieza como lo es Killed Us One, simple y sencillamente no le gusta el trash metal. ¿Qué podemos decir esta pieza? Unidos venceremos. Lucha por tu vida, pero no tienes oportunidad. La violencia corre en su sangre. Te destroza mientras te arranca el corazón. Has venido al barrio equivocado. Los deportistas vienen y piensan que son tan fuertes. Buscando iniciar una pelea. No juegues con nosotros. No juegan justos deportistas, superados en número y asustados. La muerte ocurrirá esta noche y mataremos como uno Killed Us One. Técnicamente, unidos los podemos vencer. Divididos los haremos trizas. Killed Us One, Killed Us One, Killed Us Fucking One. Pero siguiendo con todo el trabajo, llegamos a la pieza temática de este trabajo, que es un instrumental. El primer instrumental que contiene este disco que lleva por nombre de Ultraviolence. Denen, 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 wow. Una ejecución, una técnica, señores. Entonces, auténticamente, esto es una carta de definición de lo que es y es el principio del Trash Metal. Como lo venía mencionando, no tendrá los mejores reflectores, pero en serio, escúchase una pieza como esta. Si tú te dices ser alguien que toca la guitarra y no te atreves a tocar una de esas piezas, siempre y sencillamente, deja la guitarra, córtate el cabello y ponte algo más de tu vida. ¿Por qué? ¿En serio? Si tú te dices ser amante del Trash Metal y tocas guitarra, esto tiene que estar dentro de tu repertorio, sí o sí. Pero bueno, la siguiente pieza en cuestión es Mistress of Pain, la dueña del dolor, la pena y el sufrimiento. Oh, dueña del dolor, señora de la dominación, ejecuta su disciplina sobre sus esclavos en condiciones de servidumbre, azotándote con sus láticos, manteniéndote unido a unas cadenas. La baba comienza a filtrarse a través de sus labios. Se excita con la flea acción del dolor, violencia en sus ojos, lujuria insaciable, error terminal cara a cara con la muerte. ¿Quieren más descripción de esto? Bueno, podríamos decir que la siguiente pieza, la penúltima, sería un tipo de continuación con Final Death. Técnicamente describe lo que es la muerte final, el día del juicio. ¿Qué podemos decir de esta pieza? Mentes en descomposición, en lluvia ácida, tormento salvaje, mientras se vuelven locos, mutilación de almas olvidadas, Satanás los arrastra hacia el agujero. Todo en este disco es muerte, todo en este disco es destrucción, y lo manifiestan de una manera excelente. Finalmente el trabajo da cierre con el instrumental llamado EPFS, que técnicamente dura unos dos minutos. Hay que decir tú lo que ves así, es como una cereza en el pastel de lo que fue el inicio o el primer instrumental de Ultraviolence. Y que sin duda, marca presencia de lo que es este trabajo. Es un trabajo totalmente impactante, que tiene unos olos bestiales, unos gritos, una ejecución de la batería, un bajo poncheante, que todos tienen su momento para brillar. Velocidades increíbles, que técnicamente puede ser el equivalente a que tú escuches como una combinación de lo que estaba haciendo en sus inicios. Un Slayer, por ejemplo. Realmente esto es salvaje. Y por ende, si yo tuviera que darle una calificación a Dead Angle y su de Ultraviolence, ¿qué calificación le daría? Fácil y sencillamente, cinco estrellas cerradas, señores. Si tú te dices ser amante del trash y no te gusta este trabajo, simple y sencillamente no te gusta el trash metal, no te gusta el metal. Deja tus credenciales, córtate el cabello y hacer un maldito poster. Así de simple, señores. Pero bueno, yo soy Eduardo Deezer Falls y nos estamos viendo en una próxima ocasión... ¡Aaah!